Dijo con certeza que ya Dios lo hizo Le dije la palabra con intensidad Y el milagro que tanto había esperado En fracción de segundos empecé a palpar Y esta maravilla hacía Dios moverse La fe es la vara con la que Ha abierto el mar Y me ha provocado que sucedan cosas En medio del desierto he visto la gloria Mi fe ha provocado que se aquite el río Yo he visto cara a cara abrando al Dios vivo Mi fe ha provocado que tenga mi gloria Porque aquel que cree no lo alcanza a derrota Mi fe ha avergonzado a mis enemigos Yo he visto cara a cara abrando al Dios vivo He visto las barreras más fuertes caerse Y miles de problemas también desarmar En la tormenta yo no me desesperé Porque solo en Dios yo decidí confiar He visto las cadenas más fuertes romperse La fe es la vara con la que Ha abierto el mar Mi fe ha provocado que sucedan cosas En medio del desierto he visto la gloria Mi fe ha provocado que se aquite el río Yo he visto cara a cara abrando al Dios vivo Mi fe ha provocado que tenga victoria Porque aquel que cree no lo alcanza a derrota Mi fe ha avergonzado a mis enemigos Yo he visto cara a cara abrando al Dios vivo Mi fe ha provocado que sucedan cosas En medio del desierto he visto la gloria Mi fe ha provocado que se aquite el río Yo he visto cara a cara abrando al Dios vivo Mi fe ha provocado que tenga victoria Porque aquel que cree no lo alcanza a derrota Mi fe ha avergonzado a mis enemigos Yo he visto cara a cara abrando al Dios vivo Mi fe ha provocado que sucedan cosas En medio del desierto he visto la gloria Mi fe ha provocado que se aquite el río Yo he visto cara a cara abrando al Dios vivo Mi fe ha provocado que tenga victoria Porque aquel que cree no lo alcanza a derrota Mi fe ha avergonzado a mis enemigos Yo he visto cara a cara abrando al Dios vivo Así es mi fe ¡Aleluya! Dios te bendiga más, Nueva York Gracias por continuar con nosotros En esta hora de Televisión Cristiana de Variedad Solo por Televisión Dominicana Porque Televisión Dominicana, señores Es la casa de 70 veces 7 Y mira, quiero leer unos versos De Mateo 11 Voy a leer verso 28 y verso 29 Y, ¿por qué no? También el 30 Vamos a leer Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados Y yo os haré descansar Tomad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hablaré de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y mi carga es ligera Oiga, ¿qué palabras más hermosas? Más hermosas la que el Señor nos trae en este día Y mire, son palabras importantes Porque para... Estamos en la parte final de nuestro programa El día de hoy Y hermano, la invitación que queremos hacerte Junto a esta palabra que nuestro Señor Jesucristo Nos envía a todo Es que vengamos a Él Que nos acercamos a Él Que nos rindamos a Él, hermano Muchos de nosotros Algunas veces Estamos asistiendo a la iglesia Estamos participando De grupos en la iglesia Es más, muchos son líderes Es más, muchos son pastores Pero aún a los pastores Aún al liderazgo A un hermano Al hermanito más humilde Que llega a la iglesia Cada semana Que va a los grupos de oración Que va... Que participa en todo, hermano A todo Al más dinámico Que muchas veces Está sentado allí Está participando en la iglesia Pero está más Está más relacionado Con el ministerio O con el concilio O con el pastor Que con Cristo Y a ti A mí A todos El Señor nos dice Venir a mí Venir a mí No te cargue De religión No te cargue De cosas Que no tienen que ver Con... Con Cristo En tu vida, hermano Es lo que el Señor Nos quiere decir A todos El día de hoy Hermano Muchas veces No nos damos cuenta Pero estamos Asorbidos Por la carga De este mundo Hermano Muchas veces Creemos que solamente Son la cosa mundana Pero en el mundo También está Estamos los cristianos Estamos Los Los religiosos Están Están Las iglesias Están los concilios Que cargan Al creyente De muchas cosas Que no significan Cristo Y es a ellos Y es a todos Que nuestro Señor Jesucristo Nos dice Hoy Vení a mí Hermano Si 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 el yugo Que Está sobre ti Tú no lo sientes Ligero Hermano Si tú no sientes Que tu participación En la iglesia Te está llenando De gozo Revisa eso Hermano Si tú sientes Hermano Si tú no sientes Paz Si tú no te sientes Seguro Hermano Donde tú estés Congregándote Hermano Revisa Quizá el problema No es la iglesia Quizá el problema No es el pastor Quizá el problema Es el enfoque Que tú le has dado A tu fe El enfoque Que tú le has puesto A tu participación En la vida cotidiana Como cristiano Y por eso El Señor Te llama Y te dice Hermano Amigo Hijo mío Enfócate en mí Ven a mí Para que tú Tengas paz Para que la 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 confianza Llene Completamente Tu vida Hermano Cuando nosotros Estamos ¿Verdad? Metidos en la religión Nos sentimos Cargados Nos sentimos Que sentimos Que nada Que con nada Nos llenamos Nos ataca La depresión Nos ataca La angustia El dolor La pena El cansancio Sentimos Que en todo Lo que hacemos Perdemos Pero cuando Venimos A Cristo Su paz Lo llena Todo Hermano Su confianza Nos llena Y nos fortalece Su seguridad Nos pone A dormir Como angelito Hermano Así que Lo que nos dice Esta palabra Hermano Que aparece En este libro De Mateo Verso 28 29 Y 30 Hermano Es Que te enfoque Que enfoque Tu mirada Como Hermano Para que no te ocurra Lo que le ocurrió A Pedro Que una vez Empezó a caminar Sobre las aguas Puso su atención En los problemas No te deje embriagar De los problemas No te deje embriagar Del deseo De impresionar Del deseo De impresionar A los demás Hermanos Profundiza Tu relación Con Cristo Hermano Profundiza Tu lectura De los evangelios Porque hay muchos Hermanos Que Dicen Yo soy cristiano Que dicen Yo soy lavado Por la sangre De Cristo Jesús Que dicen Yo soy salvo Siempre salvo Pero no conocen Los evangelios No se estudian La palabra De Dios No apartan Tiempo Para conocer De los valores Del reino De los cielos Y si usted No vive Conforme a los valores Del reino De los cielos Usted Hermano Tiene que Revisarse Porque si usted Está viviendo En los valores De este mundo Entonces ¿Cómo es que usted Dice que usted Es cristiano Hermano Oye hermano Eso no pasa Todo Porque estamos En el mundo Aunque no pertenecemos A él Pero estamos En el mundo Y constantemente Tenemos que hacer Conciencia De eso Que dijo Cristo Que usted Hermano Que yo Estoy en el mundo Pero no soy Del mundo Soy del reino De los cielos Y debo vivir Conforme a los valores A los principios A la ética Del reino De los cielos Así que Hermanos y amigos Te dejo con eso La próxima semana Nos juntamos aquí En Televisión Dominicana Con una nueva edición De 70 veces 7 Decide lo que Viviste Hasta buscar Hoy Declaro Lo que Dios Quiera que diga Declararé al cautivo libre, anunciaré que sobre la herida, que por el acero proclamaré su buena voluntad. Declaro que se rompen las cadenas, que todo chubor se quiebra. Declaro recuperas tu familia, que restaura hoy tu vida. Declaro sobre ti hay sanidad, hablo hoy a eso que te oprime, desde hoy te deja la ansiedad. Declaro que ya tú eres libre, en el nombre de Jesús, que sirve lo que viniste hasta buscar. Hoy declaro sobre ti cielos abiertos, hoy declaro vida a tus huesos, hoy declaro para ti ensanchamiento. Hoy declaro libertad. Hoy declaro que se rompen las cadenas, que se va la enfermedad. Hoy declaro que los que vienen en contra, siempre se verán a Dios, hoy declaro. Yo declaro vida, vida a los huesos secos en esta noche. Yo declaro que la ciudad de Nueva York le sirve a Cristo. Yo declaro que tu familia, aleluya, tú y tu casa le servirán a Dios. Hoy declaro que se rompen las cadenas, que todo yugo hoy se quiebra. Declaro recuperas tu familia, se restaura hoy tu vida. Hoy declaro sobre ti la sanidad, cuando voy a eso que te ofrime, que desde hoy te deja la ansiedad. Declaro que ya tú eres libre, en el nombre de Jesús, que sirve lo que viniste hasta buscar. Hoy declaro. Hoy declaro.